Saludos de nuevo y bienvenidos al pronóstico meteorológico para la tarde del domingo en Colombia. Al norte del país, la región Caribe recibe la tarde sin lluvias gracias al cielo marcadamente despejado que predominará en el territorio. En las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no se descartan algunas lloviznas ocasionales focalizadas al sur del área. Durante la jornada, podrían desencadenarse algunos aguaceros en Chocó o Valle del Cauca y Cauca debido a los sistemas nublados que cubren al litoral pacífico. Existe una baja posibilidad de lloviznas en Antioquia y Risaralda debido a los cúmulos de nubes que cubrirán esta tarde en la región andina. Los llanos orientales reciben una tarde sin precipitaciones y con un cielo entre despejado y parcialmente nublado. En la Amazonía colombiana prevalecerán las condiciones secas, aunque no se descartan lluvias que podrían escalar a tormentas eléctricas a lo largo de la región. Los capitalinos disfrutarán de un domingo con pocas nubes en el cielo, por lo cual no se prevé en chubascos sobre la ciudad. Preste mucha atención al siguiente resumen de las alertas meteorológicas activas en el país. Se mantiene la alerta en el sector Cara de Gato, Bolívar, por el rompimiento del dique marginal del río Cauca, lo cual ha generado ingreso de agua hacia el Bajo San Jorge. La alta posibilidad de incendios activa la alerta roja en el Caribe, la región andina, incluida Bogotá, la Orinoquía y Caquetá. Alerta roja debido a la alta probabilidad de deslizamientos en Bolívar, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Cundinamarca y Putumayo. Síguenos en nuestras redes sociales, nuestro compromiso es con el medio ambiente y DEAM es confianza y prevención.